¡Buenas, buenas! Y será linda jornada hoy en este maravilloso escenario que es el Estadio Santiago Bernabéu, una de esas grandes catedrales del fútbol europeo. Don Marito Kempe, les habla Fernando Palomo. El día de hoy continúa la fase de grupos de la UEFA Champions League. El poderosísimo Real Madrid quiere hacerle daño al poderoso Milan. Así es, Fernando. Acá comienza la aventura para llegar a la final. No te vas a reír de lo que digo, ¿eh? Si vos ganás el local y empatás de visitantes, seguro que te vas a clasificar. ¡Aquí está muy lejos! Estamos comenzando la UEFA Champions League y se vienen los primeros 45 minutos. Los mejores equipos de Europa se enfrentan en esta histórica Copa. Pero ya falta un año para seguir disfrutando. El Real Madrid llega a este partido formando así. Courtois bajo palos. Varane trabajará junto a Sergio Ramos en la defensa. Luka Modric saldrá con Casemiro en el cinturón de la cancha. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido. Así se viene el Milan para este partido. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo. No es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Arranca el partido ya el Real Madrid mueve la pelota. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Samu Castillejo. Interrumpiendo el juego de Modric. Garret Bale. Ahí va, habilitado para definir. Espectacular traslado. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Modric. Benzema. Parece bueno este balón a Bale. Si, un poco se metió. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota. Espantoso. Simón Kiáer. Samu Castillejo. Este equipo está levantando un muro. Una invitación clara que lleguen a atacarles. Samu Castillejo. El centro para Ibra. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. La pelota de Casemiro. Balón para Karim Benzema. Y de ahí le pega. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad que esa pelota no se lo podía ocupar. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Franchesi. Ese buen cintro. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Así es como el Madrid. Regala la pelota. Y la pelota. Y la pelota. Y el árbitro lo detiene ahí fuera de fuego a Yorza. De la pelota de Casemiro. Interceptando el pase. Hakan Jalanoglu. Hakan Jalanoglu. Oportuno cruce. El asistente que levanta la bandera. La pelota de Casemiro. Modric. Con la pelota Carvajal. Ese es Modric. Balón para Karim Benzema. Han sido pacientes. Y juegan y juegan y juegan. Esperando el espacio. Grom Cintro. La pelota lamentablemente jamás conoció su destino. Y como diríamos. Con amigos como este. ¿Para qué se quieren enemigos? Quedará la estadística como gol en propia puerta. Espantoso. Espantoso y espectacular a la vez. La tribuna, les digo, todavía no puede creer el gol en contra. Ahí se viene Mila por el lateral. Ahí está para cruzarla. Y le pega con un tubo. Gol. Llega el gol del empate Mario Alberto. Que empecquide. Este recién empieza. Y cómo terminará la película. Y Mario, la pelota sí la llegó a tocar el arquero. Una verdadera lástima. Unos centímetros más. Y lograba sacarlo. Y la pizarra por ahora. Uno a uno. La pelota de Casemiro. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. Cruz. Marcillo. Han adicionado tres minutos más al juego. Ahí se viene. Y si se primero clava. Ahí se viene el Mila por el lateral. Y les pega. Y han perdido la pelota. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. Uno a uno el partido. Ha tenido una primera parte muy buena. Y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Hoy ha conseguido el gol del empate. Y ahora... Silbato del árbitro arranca el segundo tiempo. Este campeonato arrancó, pero a todo gas. Pase equivocado y la pelota se escapa. Cross. Van por afuera. Gran control el de Toni Cross para avanzar. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Hakan Zaladoglu. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. Maravilloso el arquero en este estuvo de cátedra. Es un maestro, ¿eh? Ya pasó el peligro, no hay problema. Y la jugada que no se concreta. Real Madrid con argumentos para atacar por fuera. Va a levantar la pelota. Este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. El córner, lo juegan en corto. ¡Vamos! ¡Al colo! Y la pelota la tiene dueño. Marcillo. Controlando en la pelota Toni Cross. Ahí fuera de juego, dice el árbitro. Y no se asesinaba para tanto. Hakan Zaladoglu. De aquel más, 30 minutos le queda en el partido. Ibra. Tiro loco. ¡Samo Castillejo! ¡Gol! Llega la ventaja. ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. El partido por ahora, 2 a 1. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, algunos que tuvieran problemas. Cross. La claridad con la que juega Toni Cross es mara. No creo que este haya sido el final que esperaban. ¡Qué buen servicio! Lo deja de carregol. Pelotazo largo que se va abriendo. Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo. A ver si resulta. Modric. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Modric. La tiene Karim. Samu Castillejo. Ibrahimovic. 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 Bala, pelota larga y parece que va a llegar. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llego a esa pelota. Se está notando la tensión en el estadio. La gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine el partido. Y van perdiendo. Avisen la mamá que esto en nueve minutos se termina. Con esto no le queda. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Ahí está el árbitro asistente levantando la bandera. Las ganas que tenían de gritarlo, pero no. La próxima. Con la pelota Carabajal. Le dio la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión. O porque lo ve cansado simplemente. Samu Castillejo. Ahí se viene, lo va a tener. Hay espacio para meter la bocha. ¡Samu! Ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido. La diferencia ha sido muy poco. La diferencia ha sido muy poco, pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitar. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Luka Jovic. Gareth Bale. El Real Madrid que juega con los últimos minutos buscando la igualdad. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Es en Modric. Se termina el partido y la explosión de aplausos. Tres puntos que llegaban a buscar con mucha ansiedad. Así sí que da gusto comenzar una eliminatoria, ganando el partido. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria. Es más que suficiente. No sé si se le puede calificar. No sé si se le puede calificar. No sé si le puede calificar. No sé si le puede calificar. No sé si le puede calificar. Gracias.